Con la familia Pues ellos aprenden viéndolo a uno desde pequeñitos Porque esos de que nacen y empiezan a... Se adaptan al oficio Pues ellos a lo que toca Porque cuando no ellos hacen lo que yo estaba haciendo Y yo hago lo que estaba haciendo Jorge allá de la banda O lo que está haciendo aquel joven O sea, eso se va uno turnando Bueno, que ahí como se conoce que el fique es esto Pues tiene bastante sarna Entonces pues hay que lavarlo pues para que no cambie de color Y también se pueda trabajar Porque si no pues esto se amarilla Queda con un color feo Y entonces esto también uno le coge sarna Como tiene sarna entonces al no lavarlo Pues entonces no... No serviría para trabajarlo bien Y toda esa espuma que sale Eso es por asar Por eso hay que ir a lavarlo Pues ahí mi otro hermano Pues es el que lo corincha Lo llaman así que lo corinchan Y yo pues me toca lavarlo Y que ahí en un caballo lo llevan para la casa Pues han dicho que eso que contamina No sé No sé si era cierto O sea, eso yo pienso O sea, yo quisiera Lo mejor para ellos Que no lo que me ha tocado a mí Pero... Pero lo limpio es limpio para mí Y que me ha tocado a mí Cámara